Adelante, socristianos, adelante, saladrín Bien unidos como hermanos, dirigidos por Jesús Pronto iremos en la iglesia que el Señor Jesús levantará Y tendremos en su gloria una mansión de gozo y paz, de gozo y paz Bien unidos llegaremos donde Él nos prometió Y allí su rostro veremos, dándole gloria a Dios Pronto iremos en la iglesia que el Señor Jesús levantará Y tendremos en su gloria una mansión de gozo y paz, de gozo y paz ¡Gracias!